Música Prometo serte fiel En lo próspero y en lo adverso En la riqueza y en la pobreza En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte Todos los días de mi vida Música 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 Gracias a todos nuestros testigos Que nos han acompañado En el transcurso de este maravilloso viaje Nosotros fuimos el inicio Y nuestras familias son y serán siempre Nuestra motivación Y lo que Dios ha unido Jamás lo separa el hombre Música Música Música